Uno de los datos más frecuentemente citados en la literatura económica es el ratio de deuda pública sobre PIB. Todos sabemos que el dato en algunos países europeos es superior al 100% del PIB, que en Japón es el 200% del PIB, que en Estados Unidos está en el torno del 75% y lo que no sabemos nunca es cuál es ese ratio en China. Las estadísticas de endeudamiento público de China son difícilmente conocibles y las estimaciones van desde el 55% al 75% del PIB, pero todo es posible. La verdad es que es un dato muy comentado, pero realmente poco significativo, porque la deuda pública sobre el PIB es un producto de la trayectoria económica hasta ese momento. Es lo que yo llamo hacer política económica mirando al retrovisor. Lo que es significativo para el futuro son dos cosas. El crecimiento del déficit, es decir, en qué medida las nuevas obligaciones del sector público van a significar incrementos en la deuda pública y por lo tanto van a crear tensiones financieras porque eso significa que los países van a tener que importar mayor capital para hacer frente a esos pagos y lo segundo, obviamente, es el tipo de interés que pagan. Estados Unidos tiene una deuda muy alta, pero paga un tipo de interés muy bajo, fundamentalmente porque es la moneda de reserva del mundo. De alguna manera se puede decir que toda la deuda pública de Estados Unidos es deuda interna. Se salda con ahorro interno o con ahorro que el resto del mundo está dispuesto a colocar en Estados Unidos. Y eso le permite que no sea una restricción presupuestaria tan dura, tan exigente, tan restrictiva en su política económica como lo es en el caso europeo. En el caso europeo, por ejemplo, claramente vemos como países con ratios de deuda pública sobre PIB relativamente pequeños, el caso de España en el torno al 60%, el caso de Portugal, incluso el caso de Grecia antes de la crisis, llamaban la atención cuando otros países tienen ratios más altos del 100% sobre el PIB. Porque lo que está en discusión es sus déficits futuros y su capacidad de financiamiento. Y la capacidad de financiamiento depende de dos cosas, del crecimiento económico de las economías y del crecimiento de las exportaciones. Y en los países periféricos lo que está en discusión es precisamente su capacidad de crecimiento y su capacidad de generar exportaciones. Para América Latina el dato tiene mucho más que ver con su capacidad de financiamiento. Las exportaciones están creciendo mucho gracias fundamentalmente al tirón de la demanda china. Las balanzas comerciales, a diferencia de lo que era tradicional en la región, últimamente son superhabitarias. Pero lo que sigue siendo una duda, una duda importante, es su capacidad de financiación. La capacidad para atraer inversión extranjera. Inversión extranjera que no esté ligada a necesidades del sector público, sino al desarrollo del sector productivo, al crecimiento de la inversión y por lo tanto que generen exportaciones con la que hacer frente a los pagos futuros. Esto es lo que ha mejorado en América Latina, pero en lo que hay que seguir profundizando. Hay que diversificar la base exportadora más allá de materias primas.